Bueno, entonces ya lo saben, domingo familiar y de adrenalina en el circuito La Chutana, esto al sur de Lima, donde se va a correr pues el Super Prime, que forma parte del calendario de competencias de este gran premio de Caminos del Inca. Van a calificar, a ver quiénes parten primero en el primer tramo de esta competencia. Full adrenalina aquí, ¿eh? Full adrenalina. Veamos. Caminos del Inca empieza este domingo desde las 11.30 horas en el autódromo La Chutana, al sur de Lima. Con el afamado Super Prime, prueba que se correrá en tandas de dos vehículos, los que largarán en paralelo y en dos vueltas. No solo buscarán ganarse unos a otros, sino que intentarán conseguir su mejor crono, el que le permitirá ubicarse en la parrilla de salida, en la primera etapa Lima-Huancayo. El domingo en el autódromo La Chutana se corre el Super Especial, el Super Prime, que es el prólogo de este gran premio nacional de carreteras, con un atractivo especial. Además de Nicolás Fuchs, que es piloto mundialista, ganador de Caminos del Inca en el año 2009, de Raúl Orlandini, ganador de las dos últimas ediciones, 2010-2011, tenemos la invitación especial de Benito Guerra, piloto mexicano, líder del campeonato mundial. La actividad dominical contará con exhibiciones de motos, autos exóticos, drifting y la TC2000. Otra atracción es el mexicano Benito Guerra Jr., líder del campeonato mundial de rally, en el grupo de producción, y que llega como invitado especial del Automóvil Club Peruano.